bienvenidos a tu salud hoy hablaremos sobre qué es la menopausia cuáles son sus síntomas y cómo afrontarla la menopausia se presenta cuando los ovarios dejan de producir estrógenos y disminuyen la producción de otras hormonas reproductivas como la progesterona sin estas hormonas la mujer deja detener el periodo menstrual y ya no se puede producir un embarazo generalmente ocurre entre los 45 y 55 años pero se puede presentar antes esto es un proceso natural y normal también se puede presentar una menopausia prematura o repentina si se extirpan los ovarios por medio de una cirugía por tratamientos como la quimioterapia y la radioterapia muchas mujeres presentan síntomas leves que pueden tratarse con un cambio en el estilo de vida como evitar la cafeína o llevar un abanico para cuando empiecen los calores súbitos otras no requieren ningún tipo de tratamiento pero para otras los síntomas pueden ser más problemáticos en los cuales requiere ayuda profesional si te está pareciendo útil esta información por favor apoya a nuestro canal suscribiéndote y dándole me gusta este vídeo y así le diremos al algoritmo de youtube que le muestre esta información a más personas continuemos viendo cuáles son los síntomas más comunes que se pueden presentar durante la menopausia número 1 cambios en su periodo estos ya no son regulares pero pueden ser más cortos o durar más de lo normal pueden haber meses donde no los tenga número 2 sofocos súbitamente siente calor y sudoración puede sentir muy caliente su cara o tórax pero generalmente esto pasa en unos minutos número 3 sudoración nocturno provocando que se despierte por la noche mojada por la sudoración número 4 sequedad comezón irritación o secreción vaginal número 5 osteoporosis en la cual los huesos se afinan y tienen más probabilidades de romperse número 6 problemas con el control de la vejiga siente la necesidad de orinar con frecuencia tiene pérdidas o problemas para retener la orina sobre todo cuando hace ejercicio tose o estornuda número 7 infecciones de las vías urinarias número 8 depresión ansiedad irritabilidad y cambios en el estado de ánimo número 9 problemas con el sueño y número 10 su cuerpo se siente diferente puede tener pérdida de memoria dolor de las articulaciones entre otras cuáles son los consejos para afrontar la menopausia cuide sus huesos con una dieta balanceada rica en calcio leche y sus derivados beba de 2 a 3 litros de agua por día para mantener la piel hidratada y mejorar el funcionamiento renal evite fumar modere el consumo de alcohol café y la exposición al sol haga ejercicio las caminatas son muy beneficiosas al igual que la natación consulte a su médico no se automedique hormonas podría ser muy perjudicial evite subir de peso e incremente en su dieta el consumo de fibra vegetales frutas y pescados que previenen enfermedades digestivas y cardiovasculares gracias por quedarte hasta el final del vídeo por favor apoya nuestro canal suscribiéndote y dándole me gusta a este vídeo y así le diremos al algoritmo de youtube que le muestre esta información a más personas hasta la próxima